Con mucho amor, te lo canta Cacha Te encontré, miré en tu sonrisa Y supe de repente que mi amor serías tú Te llamé, de pronto te acercaste Tu mano me brindaste yo de ti Me enamoré Y hoy que este amor crece entre los dos No podrá terminar Te haré muy feliz y espero de ti No me engañes, no jamás Gracias que te encontré amor Quiero que me des tu calor Hoy solo quiero ser feliz Porque estás junto a mí Yo te voy a querer a ti Yo te voy a adorar a ti Eres mi única razón Siempre te voy a amar Te encontré, miré en tu sonrisa Y supe de repente que mi amor Serías tú, te llamé, de pronto te acercaste Tu mano me brindaste yo de ti Me enamoré, me enamoré Y hoy que este amor crece entre los dos No podrá terminar Te haré muy feliz, te haré muy feliz Y espero de ti No me engañes, no jamás Gracias que te encontré amor Quiero que me des tu calor Hoy solo quiero ser feliz Hoy solo quiero ser feliz Porque estás junto a mí Yo te voy a querer a ti Yo te voy a adorar a ti Eres mi única razón Siempre te voy a amar Tú eres la razón de mi vida Y siempre te voy a amar Te lo cantaba ¡Cacha! Gracias que te encontré amor Quiero que me des tu calor Hoy solo quiero ser feliz Hoy solo quiero ser feliz Porque estás junto a mí Yo te voy a querer a ti Yo te voy a adorar a ti Eres mi única razón Siempre te voy a amar